A las 6 cierro. No, no haber pasado, no, espérate, permiso. Estoy pasado media hora, media hora estoy pasado ya. Yo lo sé, esa parte yo la sé. Ya a esta hora, no, a mí no me la paso. Sí, no, esa parte yo la sé. Si yo fuera el dueño de la tierra, yo termino a las 8, no lo termino a las 12 de la noche, pues es mía. Amigos, y como pueden ver, aquí la gente está alterada, porque no puede ser que desde las 8 de la mañana estemos aquí, y sean las 1, casi las 1 de la tarde, y hemos comprado todavía. Así que la gente está muy alterada, la verdad yo no sé si pueda comprarlo hoy, porque tengo que ir para el trabajo a las 1 y media, a las 3 tengo trabajo. Posiblemente este video lo continúe otro día, porque hoy, por lo que veo, no voy a poder comprarlo. Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el día de hoy quiero mostrarles una de las formas en la que compramos comida en Cuba. Mejor dicho, una de las formas en la que el gobierno tiene restringida la compra de comida acá en Cuba. Que son dos, a través siempre de la libreta de abastecimiento. Una de ellas es siempre en la bodega, que es donde compramos el arroz, frijoles, y otros productos que vienen en la libreta de abastecimiento por la canasta básica normada. Y la otra forma es la que estaremos viendo en el video de hoy, que me estoy dirigiendo hasta donde se hace la cola, para luego tener acceso a la compra. Pues amigos, para ejecutar dicha compra, que esta se hace mensualmente, la misma consiste en un paquete de perrito, un kilogramo de detergente, un litro de aceite, y un paquete de una libra de picadillo. Esta se hace mensualmente, como les dije, lo primero que hay que tener es la libreta de abastecimiento. Sin libreta de abastecimiento no vas a poder comprar. Luego tienes que tener el carnet de identidad. Finalmente te piden este papelito, que aquí le dicen el consecutivo. La verdad no sé para qué se usa. Si no tienes los tres elementos, libreta de abastecimiento, carnet de identidad y consecutivo, pues no puedes comprar. O sea, más papeleo que para una salida del país. Es una ironía, pero es la verdad. Déjenme en los comentarios si en sus países se necesitan tantos trámites para comprar un litro de aceite, un paquete de perrito, una libra de picadillo y un paquete de detergente. Los leo en los comentarios. Es mi tercer día intentando hacer la compra, porque por una razón u otra no se ha podido, porque nos marcan el día preciso que uno tiene que hacer la compra. Como pueden ver ahí, el día de la compra, la mía es la bodega 1597 y el día de la compra es el día 10 y 11. Y la verdad ya hoy estamos a 15 porque no hemos podido comprar. Se ha ido estirando poco a poco los días porque falta un producto, falta otro. Puede ser que no puedas comprar porque despachas muy lento, que casi siempre es por eso. O que no puedas comprar porque llegó otro producto y tuvieron que parar en la tienda para recibir el producto y luego entonces vendértelo. Porque casi siempre los productos no están completos. Tienes que comprar una parte un día. Luego te dicen, bueno, un día de recuperación. Tú vienes cuando llegan los productos y bueno, lo compras y así sucesivamente. Bueno, me estaré dirigiendo hasta donde hacemos la cola para la compra y luego ahí le estaré mostrando. Esta modalidad o esta forma de comprar la comida surgió más o menos sobre el 2021. Porque este tipo de tienda vendía la comida liberada. Tú podías comprar la cantidad de comida que quisieras siempre que tuvieras dinero. Porque sí, cara, sí era. En ese momento todo cambió cuando llegó la pandemia, como saben. Y entonces este tipo de tienda la pusieron también regulada por la libreta de abastecimiento. El producto en la cual tú tienes acceso a comprar tres o cuatro productos. Lo van a estar viendo cuando yo ejecute la compra en el momento que me toca. Porque la verdad, yo estoy aquí desde las ocho de la mañana. Ya yo fui, marqué, tuve luego que regresar a la casa. Ya son las diez y media de la mañana. No he comprado esto siempre. Como les digo, esto va bastante lento. Ahora mismo el producto que está en falta es el aceite. Un litro está costando 1.400 pesos un litro de aceite. Y en este tipo de tienda, a través de la libreta de abastecimiento, la verdad, el aceite cuesta 50 pesos. Bien, bien, bien económico. Y es uno de los productos a los que tenemos acceso al mes a través de esta libreta. Aquí en La Habana es así. En otras provincias no. En otras provincias no es mensual. La verdad, si te llega cada tres meses, tienes suerte. Porque conversando con amistades de mi provincia, Guantánamo y eso, me han dicho que no, que no llega todos los meses. Pero bueno, es lo que hay. Y por suerte aquí en La Habana tenemos la posibilidad de comprar esto mensualmente. Como pueden ver, aquí detrás está la cola. Una cosa que me huele a la cabeza es algo que no entiendo, la verdad. Los cubanos tenemos una sed de hacer cola terrible. Estamos haciendo la cola arriba de un basurero. No hay necesidad de eso, pero bueno. Con la desesperación de comprar el producto, de acceder a los pocos que permiten, la gente hace la cola donde quiera. La gente se puede enfermar estando ahí. Están al lado de un basurero donde hay muchísimas bacterias, cosas malas. Pero bueno, es lo que hay. Teniendo otras esquinas para hacer la cola, la gente la hace arriba de un basurero. Amigo, yo finalmente me senté porque la verdad esta cola hay que cogerla con calma. Porque ya son las 12 del día y todavía no he pasado y a las 3 yo tengo que irme a trabajar. Si a las 1 de la tarde todavía no he comprado, me iré y vendré otro día porque tengo que ir a trabajar sí o sí. Como pueden ver aquí la gente está enterada porque no puede ser que desde las 8 de la mañana estemos aquí, sean las 1, casi las 1 de la tarde y no hemos comprado todavía. Así que la gente está muy enterada, la verdad yo no sé si pueda comprarlo hoy porque tengo que ir para el trabajo a las 1 y media, a las 3 tengo trabajo y posiblemente este video lo continúe otro día porque hoy, por lo que veo, no voy a poder comprar. No voy para atrás cuando entre el cigarro. Que es lo más correcto, es que no quería comprar el aceite bajo de un cierre, tenía que haber esperado. ¿No me entiendes? Con la vez pasado, con el cigarro y con esos 6. Ya eso fue lo primero que dije. A las 6 cierro. No, no va a haber pasado, no, espérate, permiso. Estoy pasado media hora. Media hora estoy pasado ya. No lo sé, esa parte yo la sé. Ya a esta hora, no, a mí no me la paso. Sí, no, esa parte yo la sé. No sé si me entiendes. Esa parte yo la sé. Yo sigo despachando y al que van a llamar a mi jefe es a mí. Oye, ya la caja tiene que cerrar. ¿Qué tú estás haciendo? Yo me tengo que ir. Porque esto hay que mandar un parte. Ahora para arriba va a 151. ¿Ya me entiendes? Ahora la cajera aquí termina porque no termina aquí, pero eso no termina aquí. Ahora la cajera es lo que guardan. Coge a las 8 o 9 de la noche. ¿A qué hora voy yo para mi casa? A la tío. ¿Ya me entiendes? Entonces, ustedes se ponen del lado ustedes. Yo me pongo del lado mío. ¿Ya me entiendes? Yo estoy explicando. Le estoy explicando. Mañana empiezo con la 98. Escuchen, déjenme terminar de hablar. Déjenme terminar de hablar. Porque si no, no nos vamos a entender nunca en la vida. Mañana yo empiezo con la 98. La hueá es una hueá de 198. Tendré que hacer la compra el domingo que viene. Porque ahora me quedo para la recuperación. Bueno, ya en recuperación estaba porque no había podido comprar los productos en los días que me tocaba. Porque no había producto, porque se acababa o por lo que sea. Así que me quedo para el domingo que viene y esperar una semana. Es decir, he perdido todos estos días haciendo la cola ahí innecesariamente. Pero bueno, esta es la realidad que se vive aquí en Cuba. Bueno amigos, y finalmente pasaron 15 días y por suerte pude comprar el módulo. Que esta vez fue, como pueden ver, un paquete de perritos y un pomo de aceite. Que la verdad estaba bastante perdido y caro. La semana pasada igual vine a hacer la compra, pero no pudo ser. Porque ya a punto de comprar hubo un problema. Posiblemente le deje puesto en las imágenes que ocurrió una situación ahí en la entrada de la tienda. Y no pudo ser. Así que hoy sí por suerte pude comprar. Amigos, con respecto a los productos que faltan en el módulo. Faltó una libra de picadillo. Es un paquete de picadillo. Y un kilogramo de detergente para lavar. Pues bueno, eso se va arrastrando. Y cuando llegue finalmente, entonces citan a las personas. Les van avisando para que vayan a hacer la compra. Si disfrutaste este video tanto como yo. Te pido que no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.